¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero tenerte aquí mi amor una vez más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero pensar que donde estés vos no me olvidás Estoy pensando si sabes que todavía yo te amo Que no te olvido a pensar de todo lo que ayer pasamos Debes perdonar el error que cometí al decirte Que no quería estar con vos amor Sé que estupiste pero sabes que en el amor Solemos tropezarnos que nunca vemos que tenemos Hasta que lo perdemos yo quiero volver a encantar Aunque sé que me dejas o rechace de tu parte Quiero volver a amarte Estoy buscando como un loco que vuelvas porque no espero Estoy gritándole a mi alma que me van que así no muero Estoy rezando por la noche para verte de regreso Cuando golpes esa puerta te recibiré con besos Estoy peleando hasta conmigo para que no se me muera La esperanza de tenerte y convertirte en mi gran dueña Te prometo serás reina hasta el día que yo me muera Me arrepiento por haberte lastimado Nena linda vuelve ¿Dónde estás? Quiero tenerte aquí mi amor una vez más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero pensar que donde estés vos no me olvidás Estoy pensando si sabes que todavía yo te amo Que no te olvido a pensar de todo lo que ayer pasamos Debes perdonar el error que cometí al decir que no quería estar con vos amor Sé que estuviste pero sabes que en el amor solemos tropezarnos Que nunca vemos que tenemos hasta que nos perdemos yo Quiero volver a intentar aunque sé que merezcan Las rechaces de tu parte quiero volver a amarte Estoy buscando como un loco que vuelvas porque no puedo Estoy gritandole a mi alma que me van que así no muero Estoy rezando por la noche para verte de regreso Cuando golpes esa puerta te recibiré con besos Estoy peleando hasta conmigo para que no se me muera La esperanza de tenerte convertirte en mi gran dueña Te prometo serás reina hasta el día que yo me muera Me arrepiento por haberte lastimado nena linda Vuelve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero tenerte aquí mi amor una vez más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero pensar que donde estés vos no me olvidás La vida se me acaba si yo no estoy con vos Te juro si no vuelves se me rompe el corazón Necesito tus huesos sentir un calor Contigo no es sexo a vos te hago el amor Mi vida está en tus manos te pido un favor Olvídate del pasado y empecemos de cero Te quiero, te amo, te sueño y te deseo Informa que en mi frente olvídate no puedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero tenerte aquí mi amor una vez más Te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo Gracias.